En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El gobernador de Michoacán, Jesús Reina García, anunció la reubicación de más de 120 familias que habitan en el cauce del río Balsas y en dos colones de alto riesgo en el municipio de Lázaro Cárdenas. Una para reubicar a todos los que están en la margen del río Balsas, ya lo que es en sí la ciudad de Lázaro Cárdenas, y otra más para reubicar dos colonias. Reubicación, el terreno ya fue adquirido por el gobierno del estado y se podría hacer la reubicación con la construcción de casas por parte de la Sedato. En rueda de prensa, en Citeacuaro informó que otorgarán créditos a familias que durante la contingencia perdieron sus viviendas, salvo aquellas construidas en asentamientos irregulares. A la única persona que no se le va a apoyar en cuanto a su vivienda serán aquellos que estaban viviendo en zonas federales, o sea, en las márgenes de los ríos, por ejemplo. Reina García informó que el estado obtuvo 157 millones de pesos para pavimentar y bachar zonas deterioradas de los municipios de Lázaro Cárdenas y Morelia, donde las lluvias de los últimos 15 días han dañado pavimentos. El tramo de la avenida Camelinas, que va de la avenida Ventura Puente hasta la avenida Enrique Ramírez Miguel, va a ser sustituido el pavimento que tenemos por pavimento hidráulico. Reina García realizó una gira de trabajo en Citeacuaro con el secretario de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza, a quien solicitó apoyo financiero para reconstruir calles y carreteras. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV.